Ahora sí, este sí que sí, vamos con todo, ¿ya? Ahora sí, vamos con todo, ¿ya? Si cada uno pusiera corazón en cada cosa que uno hace Ya no tendría que arrepentirse ni juzgarse por valiente ser Cuando voy por la vereda, mientras las hojas se vuelan Pienso en tantas cosas que hay por descubrir Es el ciclo, es la gente con su sonrisa de frente Muy paciente, siendo amable porque sí La que me hace crecer y admirar Me hace sentir que es posible Me muestran que cada uno es libre de decidir Como quiere vivir, yo quiero creer Quiero confiar, quiero tener la voluntad Para cambiar las cosas que me hagan estar mal Para cambiar las cosas que me hagan estar mal Si cada uno pusiera corazón en cada cosa que uno hace También aprendería a escucharse y a mirar con claridad Tan importante es descubrir lo que te hace feliz Para encontrar la forma de sobrevivir Si todo está mal, aportaré Yo ya no me acostumbraré Al vivir de amargura Al vivir de amarguras solo me estancaré Si cada uno pusiera corazón en cada cosa que uno hace Tendría el poder de amarte, recibir también, de dar y disfrutar Si cada uno pusiera corazón en cada cosa que uno hace Tal vez sería diferente, se uniría más la gente ¡Suscríbete al canal!